Peter Parker tiene algo que ocultar ¡Mira pa' delante, chupaberga! Muy lindo los besitos todos, Peter, pero... ¿Cuándo me vas a agarchar? ¡Peter! ¡Deja de ojearme el bulto! ¡Qué pedazo, profe! Llegaste justo, Peter ¿Para soplar la vela? ¡Soplame la vela! ¿Qué me está pasando? Güey, que estoy viendo la chingada, güey Abuela, ¿qué pasa? ¡Soy putazo! ¿Qué estoy viendo la vela? ¡Saludos, Pauperis! ¡Muchas gracias! Ven a buscarme al anexo, pasa a dirección Y voy, te busco, carnal Pauperis, tranqui ¡Camón, loco, camón! ¡Ahí va, guachín, jugadlo! Un superhéroe ¡Gracias, Pauperis! ¡Saludos para Parra! Mau, por ti perdí septiembre sin FAP ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!